La felicidad que tengo de volver a Libertad La verdad que las cosas se dieron muy rápido Yo prácticamente ya no iba a jugar más Y bueno, los dirigentes se comunicaron conmigo Me contaron un poco la idea, el proyecto que ellos tienen También habló el técnico Entonces, la verdad que bueno Siempre cuando a uno lo llaman de un club donde la paso bien Está cerca de casa Es tentadora y bueno Otra de las cosas que me dio tomar la decisión de volver Es por ahí retirarme con la camiseta de Libertad Que la verdad que de mi paso por el club Siempre la pasé muy bien y sería ideal Creo que sería ideal retirarme con la camiseta de un club Donde el respeto de la gente hacia mí es bueno Siempre me han tratado bien He tratado de volver dentro de la cancha Con muchos sacrificios, con mi forma de jugar Y bueno, ojalá que me pueda poner bien rápido físicamente Y estar a la altura, colaborar con todos los pibes De una u otra manera, con un consejo De lo que sea Sumar mi granito de arena Porque la verdad que me sorprendió Que me tuvieron en cuenta a esta altura Para un proyecto que tiene el club Que es con todos chicos de inferiores Y bueno Que me parece que está muy bien Así que nada Bocha, ahí contarte un poco las sensaciones Se dio todo muy rápido Porque de mi parte no Era una tentación Si me llamaban Y bueno Se dio el llamado Entonces no había mucho para Para acomodar Así que nada Contento Y bueno ya Si Dios quiere esta noche arranco a entrenar Y a A ponerme bien Y a pensar en En estar lo más rápido posible Bien para Para sumar de donde me toque Como te lo dije recién Así que ojalá que Sé que va a ser un torneo duro Porque se han ido muchos jugadores Prácticamente la base Del torneo pasado De que hicieron un gran regional Y todo Pero bueno Han quedado Pocos esos chicos De los más grandes Y Hay un Grupo nutrido De De todos Pibes del club Así que Nada Hay que tener paciencia Seguir apoyando Como siempre a la gente Y bueno De a poquito Se va a ir armando Algo lindo Bueno Bochita Era más o menos Para Para contarte mis sensaciones Y bueno Ojalá que Que todo Se dé como Como yo pienso Y Tengo el deseo Te mando un abrazo grande 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 Te mando un abrazo grande